No, no, otra vez no. Vas a ser mi piloto de apoyo. Ponte este traje. No, gracias. Prefiero ir de tarjeta perforada. Eres muy peligroso, Maverick. Tu ego extiende, Che, que es que tu cuerpo no puede canjear. Bueno, este es mi plan y no me lo chafes. Vamos a colarnos en la fiesta de Halloween de Victoria's Secret. Y hazme caso, al final de la noche no estarás morcillón. Podemos ser rechazados cualquier noche del año. Hoy me voy a subir a la azotea a tomar unas cervezas y a esperar a la calabaza putilla. Eso voy a hacer. Modelos de Victoria's Secret paseándose en braguitas y sostén o... Pijos de Yale reuniéndose para cantar con su estúpido grupo. ¿Cómo dices? ¿Que una mierda para la derecha? De acuerdo. No suba la fecha. Me temo que nos quedamos los tres solos. ¿Cómo dices? ¿Autochoque? Vale. ¡En marcha!